¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal aquí en Carno Bebé. Hoy amigos, primero de junio, aquí en México se estrena la película de Jurassic World Dominion y hemos venido al estreno. Así que esperen un gran video, un gran contenido, obvio no contendrá spoilers. Listo mis amigos, venimos al estreno de Jurassic World Dominion. Aquí estamos en el cine, listos para entrar. Mis amigos, la verdad no tuve chance, oportunidad de poder grabar, pero ya salimos de la función. La verdad fue una película muy muy buena. La vine a ver con mi hermano que aquí viene, pero le da pena. Este, fue una película muy entretenida. Este, pero igual, bueno eso es en mi punto de vista. No sé mi hermano, ¿qué opine? ¿Qué te pareció la película? ¿Muy bien? Eso es todo. A mi hermano dice que le gustó, que le pareció muy entretenida. Y pues nosotros nos compramos un combo con los vasos de Cinemex, con el Pyroraptor y el Dilophosaurus, amigos. Te dejo un combo. Mis amigos, acabamos de salir de la función de Jurassic World Dominion. La primera función aquí, en el cine por donde yo vivo. Entonces fue muy especial, muy espectacular. Lamentablemente no podía grabar mucho porque igual mi celular pues tiene una pésima cámara. Pero igual aquí ya al principio del video estuvieron algunas tomas. Y espero que les hayan gustado. Y una disculpa por no haber grabado más. Aparte de que el clima se puso muy feo, empezó a llover. Entonces no pude grabar. Pero había muchos chicos igual que eran fanáticos a los dinosaurios que hasta llevaban sus figuras. Estuvo muy bonito. Muchos niños, muchas familias. E igual la sala no se super llenó. No se super llenó la sala. Estuvo como a un 40%. Pero igual estuvo muy bien. El clima todo perfecto. No hubo interrupciones ni nada. Fue una buena película, amigos. La verdad este video no contiene spoilers. Como desde el principio del video les comenté. No contiene. Solamente es dar nuestras primeras impresiones. Qué pensamos de esta película. En mi caso pues yo fui con mi hermano. Mi hermano menor. Veníamos platicando en camino a casa. Que a él le gustó la película. Le pareció muy entretenida. Y pues en general a mí, amigos. También me pareció muy entretenida. La verdad, muchas, muchas, muchas secuencias de acción. Que igual son buenas, amigos. Muy buenas. Es bueno tener mucha acción en este tipo de películas. Es bueno. Pero lo que sí yo siento que abusaron mucho en esa parte, amigos. Este, como que la historia te la manejan desde el principio. Pero no hay como que un desenrollo que te permita estar al pendiente de la trama, amigos. Es mucha acción, mucha acción. Que igual es muy buena, la verdad. Pero igual, como que abusaron, abusaron. Ese es en mi punto de vista personal, eh. En cuanto a los dinosaurios, amigos. Se ven increíbles, la verdad. El diseño, la animación, los colores. Todo, amigos. Esos dinosaurios se ven súper espectaculares. La verdad, se los digo, eh. Sonido, todo. Uf. A nivel de una película súper top. A mí, amigos, me gustó mucho la película. La verdad. Empezó, pues, con... Cómo los dinosaurios empezaron a coexistir con las personas. Con la humanidad. Cómo ahora todo había cambiado. Empezó, pues, con una introducción breve, la verdad. Los personajes igual. Muy buenos. Tanto los de la... La triología actual de Jurassic World y los de Jurassic Park. La verdad, uf. Estuvieron muy bien todos. Pero siento que la atención se la llevaron más Alan Grant, Ellie Sadler. E inclusive hasta Ian Malcolm, amigos. Siento que de los personajes, ellos fueron, pues, los centrales. Esto, amigos, no sé si cuente como spoiler. Pero la trama se basa, pues, básicamente ya todos sabíamos que Dodson era el malo. Desde antes nos dijeron que él iba a ser el protagonista de esta película. Y así lo fue, amigos. Nos manejan, pues, el típico... El típico hombre malo empresario que quiere tener más poder, más dinero. Y usar a los dinosaurios, pues, para apoderarse del mundo. Para tener más poder, más dinero. Pero entonces, amigos, es como que un antagonista clásico. Ya muy repetitivo en muchas películas. No solo en la franquicia. Pero a pesar de eso, la verdad, fue una muy buena película. Les comento. A mí me gustó. Me gustó todas las secuencias. Todos los dinosaurios. En lo personal, a mí como fanático de los dinosaurios. Me encanta siempre ver a los dinosaurios en las pantallas, en series, en películas. En todo eso, amigos, a mí me encanta verlos. Entonces, uff, este es un platillo que yo disfruté al máximo. Y más, amigos, porque, como saben, aquí en el canal, pues, por eso lleva Carno Bebé. El nombre es referente al Carnotaurus. Entonces, a mí me encanta el Carnotaurus. Y ver ahí al Carnotaurus en Malta, me encantó. Ahí salen dos Carnotaurus. Un Carnotaurus adulto y un Carnotaurus joven, pequeño, que participa, me parece, en las peleas. Pero, igual, me encantó verlos. Pero también soy sincero. Me decepcionó que haya sido tan poco tiempo que salieron en la pantalla. Hasta ahora creo que el Carnotaurus de Jurassic World, el reino caído, apareció más y tuvo un poquito más de protagonismo que los Carnotaurus que salieron ahorita en Dominion. Entonces, amigos, pues, como que eso me decepcionó. Como que solo salieron ahí y ya no. Nos los olvidaron de nuevo. Nos funaron al Carnotaurus. Yo tenía una gran emoción cuando vi el tráiler que salió el Carnotaurus. Yo pensé que iba a tener más protagonismo, iba a salir en más escenas, o no sé. Pero fueron unos minutos donde aparecieron. Pero, igual, los disfruté, amigos. La verdad, estuvo muy bueno. Lo de los Atrocirraptores, igual, me encantó. Todas esas escenas, todas las secuencias estuvieron perfectas, amigos. Entonces, Atrocirraptores, igual, estaban muy, muy padres. En cuanto al final de la película, amigos. Igual, la película en su totalidad es una montaña rusa de emociones. Debemos de aprender a disfrutarla en cada momento. Entonces, igual, ya al final de la película, pues yo esperaba una conclusión súper épica. Porque, supuestamente, esta película de Dominion es la conclusión de toda la saga. Pero, pues, no la sentí como una conclusión épica. Sino como una conclusión más. Como Jurassic World Fallen Kingdom. Entonces, eso me dejó medio intrigado, amigos. Pero, igual, disfruté ver el final. Con los dinosaurios, con los personajes. Y en qué quedará el mundo. Pero, amigos. Eso fue mi punto de vista. La verdad, a mí la película me gustó. Me entretuvo. Estuvo muy bien. La verdad, muy bien. Pero, sí, siento que le hizo un poquito más. Un poquito extra para poder, puff, desatar. Pero, a comparación de películas anteriores. Siento que esta, pues, ha tenido un poquito más de sabor. Más de pasión a los dinosaurios. Porque aparecen más dinosaurios. Hay muchas escenas con ellos. Mucha acción. Entonces, siento que de muchas películas anteriores. Creo que es la que más ha hecho. Referiéndonos a mostrar más dinosaurios. Más escenas. Que es lo que queremos ver los fans, ¿no? Obvio que, en primer lugar, siempre estará Jurassic Park. Jurassic Park siempre, uff. Es la mejor. Y una de las mejores películas que se han hecho. Pero, ya. Referiéndonos a la saga. Creo que, ya en segundo lugar. Ya podemos poner a Jurassic World Dominion. Por todo lo que les he mencionado. Sonidos. A los dinosaurios. Muchas secuencias de acción. La trama igual. Pues, es buena hasta eso. Pero, igual, amigos. Pudo ser mucho mejor. Pero, no alcanza. Nunca alcanzará a Jurassic Park. Las originales, uff, amigos. No sé ustedes qué opinen. Saben que pueden dejar aquí sus opiniones. En los comentarios. Todo lo que ustedes piensen. Lo pueden dejar aquí. Preguntas. Dudas. Todo, amigos. Que yo los estaré leyendo. Y les estaré contestando. Pero, amigos. Esto es mi punto de vista. Mi opinión personal. Así que, amigos. Yo, a esta película. Yo le doy un 7.5 de 10. La verdad, me encantó. Me gustó. Pero, no me súper emocionó. Entonces. 7.5, amigos. No sé a ustedes qué calificación tendrán. Si ya vieron la película. Déjenme aquí abajo. Qué puntuación. Qué calificación le dan. Qué les gustó. Qué no les gustó. Obvio. Sin spoilear. Son términos generales. Muy pronto haré un video con spoilers. Así que. Muchas gracias por ver el video. Espero que disfruten la película. Que la vean. Ahorita. Hoy, 1 de junio. Se estrenó aquí en México. También en muchos países. O, más bien dicho. Creo que eso lo iba a hacer en Corea del Sur. Y aquí en México. Mañana, 2 de junio. He visto que se va a estrenar en más países de Latinoamérica. Y ya a partir del 3, 4, 5, 9. Resto del mundo. Entonces, amigos. Si están viendo este video antes del estreno. Espero que les haya gustado. Que disfruten la película. Que en verdad vale la pena. Y después me vienen a comentar qué opinan. Qué les pareció la nueva película, amigos. Gracias por ver el video de nuevo. Sigan amando a los dinosaurios, amigos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Las cuales estarán apareciendo aquí en la descripción de este video. En la cual, en mi Instagram. Me estaré publicando una fotografía. Donde fui al cine. Entonces, espero que me sigan. Y que le den muchos likes. Gracias, amigos. Por ver el video. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Espero que la pasen muy bien. Y que les guste la película. Adiós.